Hola, muy buenas. Estamos hoy en una ocasión especial. Estamos con Rebeca Roca, una gran persona a nivel personal y profesional, una de las personas más relevantes para nosotros aquí en la escuela de Uge. Se encuentra ahora mismo, después de una larga trayectoria ya de bastantes años, se encuentra preparándose para su graduación de Sensei, que como saben es una graduación muy importante en nuestra escuela. Se la va a considerar una graduada. Por hacer un símil actual sería algo parecido a considerarse oficial. Y claro, esta temporada está siendo una temporada muy especial, muy estimulante para ella. Y queríamos aprovechar para que compartiera con nosotros y con ustedes sus impresiones, por qué llegó hasta aquí y cómo está siendo toda esta formación y qué le dé para el futuro y cómo se ve ella dentro de toda esta bonita etapa. Muy buenas, Rebeca. ¿Podrías en primer lugar comentarnos cómo llegaste, por qué, sobre todo una mujer, una persona que es licenciada en Bellas Artes? Cosas que en principio quizás en el intelecto colectivo parecen no muy compatibles o que puedan incluso chocar con lo que es el mundo de las artes marciales, que hace que una persona de estas características, mujer, una formación artística, en fin, con un recorrido de este tipo, llegar a una escuela y en concreto a una escuela tradicional, ¿no? Con todas sus peculiaridades. Muchas gracias por la pregunta, es que me parece muy interesante y, bueno, voy a compartir mi experiencia con todos los otros, ¿no? Yo algo bien comencé en el 2007, cuando mismo estaba ya terminando la carrera, ¿no? Y ya, claro. Y claro, en ese momento yo estaba con mi pareja, que ahora es de Luis Nubeira, ¿no? Y en ese momento, pues decidimos participar del primer seminario de Nubei en España, de casa en los niños Nubei, que se realizó en Barcelona de los próximos años, ¿no? A partir de ahí yo creo que se generó un cambio de 180 grados a lo que eran mis motivaciones, ¿no? Es decir, que me encaja, que no me gusta, que esto que estoy experimentando, ¿no? Me hace sentir bien, ¿no? Aunque en esos momentos uno peca de ignorante, ¿no? Y sabe, pero no sabe, ¿no? Quiero, pero no sé cómo llegar a ir, cómo estar, cómo... ¿Cómo...? No cómo llega a comprender. Y con el tiempo uno va a cada paso descubriendo y conociéndose a sí mismo, ¿no? Y para mí eso ha sido gran parte de mi camino en el Dubei, ¿no? Una forma de cómo uno puede conocerse a sí mismo a través de un camino marcial, en este caso, ¿no? Que tampoco no es marcial, sino también de convivencia, de experiencia, ¿no? Porque también se lo estudian otras dificultades, como puede ser su idea, que mismo he intensificado durante estos años, ¿no? ¿Qué diferencias, qué dificultades, perdón, tenías, por ejemplo, porque yo me imagino tú eres la primera alumna completamente formada, la primera sensei que va a haber en Europa, ¿no? Eso es un orgullo, pero también me imagino que implica dificultades. En esos primeros contactos, ¿qué se va a poder encontrar la gente? ¿En qué sentido puede ayudarle tu experiencia, no? Pues yo me encontré con determinada, con determinado esfuerzo, determinada cosa que no, que al principio no comprendía, o determinada dificultad que me, que me resultó gratificante, pero también desafiante superar. Yo creo que una de las gran cosas que uno encuentra en una escuela de Dubei, por lo menos lo que cuando la gente que viene a la Escuela de Valencia, ¿no? Es no solo la aceptación de poder participar en una gran familia o en un gran equipo, sino la posibilidad de tener alguien que te pueda guiar en aquello que uno mismo no ve en sí mismo, ¿no? Y que le pueda participar y dar algo bueno en su camino personal, ¿no? Una apertura, ¿no? Una apertura de visión, ¿no? Yo creo que es una cosa de compartir, ¿no? Ajá. Compartir con maestros, con compañeros, ¿qué es lo más gratificante para ti? Para mí poder compartir con las personas, yo creo que es algo que yo mismo, si tengo algo, me gusta compartir con las personas y de ese compartir poder sacar lo mejor de cada uno, de poder disfrutar. Pues claro, la vida es muy corta. Y en ese punto, en esa perspectiva, pues yo creo entre todos llevar buenas experiencias, una buena convivencia. Claro. A mí a veces es difícil también, porque surgen conflictos, ¿no? La propia convivencia implica su contraparte, ¿no? ¿Cómo has llevado tú a ese tipo de situaciones? ¿Cómo has sabido afrontarlas? ¿Crees que son inevitables, inevitables? ¿Qué nos podría compartir, en este caso, con nosotros al respecto de esa otra vertiente, ¿no? Porque siempre surgen cosas. Yo creo que los conflictos surgen, es como las aristas en un robo al mundo, ¿no? E intentamos ser ideales, ¿no? Como Platón decía, ¿no? El círculo, el mundo ideal es perfecto, pero en un mundo material es imposible dibujar un círculo, ¿no? Siempre va a tener, no va a ser uniforme. Por lo mismo ocurre con las personas, ¿no? Y con todas las circunstancias. Vamos a encontrar en dos momentos, aristas que no estás y de los demás, en las que uno tiene que saber enganar y saber el propósito de por qué está ahí, cuál es la función, ¿no? ¿Cuál es? Al final, qué es lo que estás haciendo, ¿no? ¿Qué es lo que quieres sacar de bueno de tú y hacia los demás? Y ser, ya que vamos a la graduación de Sensei, ¿no? Ser un buen ejemplo para todas aquellas personas que están detrás nuestro, ¿no? Que están atendiendo con nosotros. Gracias, palabras esas. Y grande responsabilidad, ¿verdad? De tener que ser ejemplo para los que vienen detrás. Ahora que hablas de tu, precisamente de la formación como para Sensei, ¿no? Esta época tan bonita de, digamos, de etapa final o intensiva en esta formación, ¿cuál está siendo tu experiencia? De nuevo, ¿qué cosas bonitas te estás llevando? ¿Qué cosas, qué dificultades estás teniendo que superar? ¿Cómo te estás encontrando con toda esta situación? Yo creo que cada graduación te da la oportunidad de entrar es como diferentes estancias, ¿no? Es un pasillo que vas abriendo la puerta y cada vez ves que la dimensión de ese camino, pues, es largo, no tiene un frío, ¿no? Y te da la posibilidad de renovación, ¿no? De cada vez decir, bien, he llegado a este punto, ¿no? Y este punto ya ha tenido de aquí hasta lo que sea hasta ahora, ¿no? Y eso es lo, de esas experiencias que incluya más conflictos, yo creo que de los conflictos, aunque puedan ser experiencias o podemos catalogar las experiencias negativas, en el fondo pueden incluso polarizar en cosas positivas y buenas para hacer a una persona mucho mejor, ¿no? Entonces yo creo que de esas experiencias pasadas, de esas convivencias, te da la oportunidad de dar un paso para cada vez ser más consciente, de conocerse y mismo en la parte marcial de poder aplicar unos conocimientos que, unas experiencias que mismo están en Takami que luego pueden revestir en tu vida cotidiana, con la familia, en tu carrera, en tu oficio. Esto es muy interesante, esto que comentas ahora mismo, me gustaría profundizar más. ¿De qué manera estás sintiendo que el bugey, la escuela tradicional, te enseña a ser mejor mujer, a ser mejor hermana, a ser mejor pareja, en fin, en lo que es tu vida diaria, en tu vida cotidiana? Yo creo que es una tradición que viene de mucho tiempo atrás, ¿no? Y es una cosa que tiene una consecuencia de querer subsistir, perdurar con el tiempo, ¿no? De ir pasando de generación en generación, ¿no? Y una de las cosas que aprendo, o que he aprendido, es la responsabilidad de lo que se te ha desnegado, pasarlo a las siguientes generaciones con sus diferentes perspectivas, con la dinámica de cada generación, de la mejor forma posible, ¿no? Claro que cuando se llega a esos, uno tiene las herramientas para poder encontrar a los alumnos, para que estén preparados, ¿no? Cuando se enseña, yo creo que es una fase en la que estás un poco yendo para allí, pero aún sigues siendo alumno, ¿no? No tienes aún las herramientas ni el conocimiento para poder tener esa independencia, ¿no? Pero te da la oportunidad de poder saborear esas experiencias, ¿no? Es como un anticipo, ¿no? Sí. Como un aperitivo, que se suele decir. Ahora que hablar del futuro, me gustaría también que compartirás con nosotros qué esperas, cuáles son tus expectativas, cómo te imaginas el ser sensei, cómo te imaginas el ser sidoshi, quizá dentro de un tiempo, ¿no? ¿Qué esperas del futuro y qué crees que puede depararte todo esto? Yo creo que últimamente he estado reflexionando, ¿no? Es que cuando uno entra, yo, por ejemplo, cuando, voy a poner un ejemplo paralelo, ¿no? Cuando yo entré en Medias Artes, yo tenía más claro mis metas, porque yo sabía que quería dedicarme al mundo de la, al mundo de la próxima, ¿no? Y luego veía personas que le gustaba estar ahí, pero no sabía por qué quería hacer, ¿no? Porque era lo más fácil, lo que se sentía más identificado, pero no sabía qué quería hacer, ¿no? Y no significa que ninguno ni otro es malo. Yo creo que todos los caminos son de pasos que está haciendo uno para descubrir y afinar sus cuerdas para poder sonar, ¿no? Todos somos como las cuerdas vocales, ¿no? Como las cuerdas de una guitarra, ¿no? Con el tiempo tenemos que sonar y sonar con las mediorlogías y las notas, ¿no? Más bonitas posibles, ¿no? Y considero que si queremos dedicarme a algo, profesar aquello, ¿no? Pues te voy a preguntar una última cosa para finalizar. Me gustaría que le dieras un consejo a las, una aportación que tú le puedas hacer, ¿no? A las mujeres que nos estén escuchando, quizás a las personas que, bueno, que tienen una afición por nosotros y que quizás les gustaría, pues, saber que, precisamente como decía al principio de la experiencia de una mujer, ¿no? ¿Qué les dirías a las mujeres que te escuchan para finalizar y que les podrías aportar y que te gustaría comunicarles? Bueno, Marcial siempre ha dominado, ¿no? El lado masculino, pero yo creo que siempre que haya ética al respecto a un ambiente agradable no tiene que darnos vergüenza. Yo a mí siempre ha sido, eh, y se me ha tratado correctamente, ¿no? Incluso es un honor para mí poder ser un hombre, ¿no? La posibilidad de hacer su poeta, ¿no? Siempre ha sido, eh, un reto para mí estar, eh, el hecho de, de hacer mejor. No por ser mujer, eh, voy a ser inferior o más, o superior. Y yo creo que siempre me he sentido aquí a un nivel, eh, igual, ¿no? No, para mí no ha existido esa diferencia de hombre o mujer, aunque, eh, los rasgos, eh, ahí presentes, ¿no? Claro. Es muy positivo, la verdad, y además, eh, personalmente yo también puedo decirte que, además de ser un orgullo entrenar contigo, es un orgullo formar parte de una escuela en la que prácticamente estamos a la par, ¿no? Eh, los dos géneros, y, eh, precisamente con una convivencia tan, tan agradable. Bueno, muchas gracias por todas tus, eh, por todas las cosas que, precisamente, has compartido con nosotros. Es la palabra con la que yo me quedo de tu entrevista. Y, eh, eh, mucha suerte en tu formación. Simplemente agradecer a ustedes por haber estado escuchando. Eh, tendremos nuevas entregas de, 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 de este tipo de trabajo. Eh, les recordamos que vamos a hacer una gran celebración el 27 de abril, precisamente para celebrar la graduación de, va a haber Sidosis, va a haber Senseis graduados, y les invitamos a todos a, a asistir y a compartir con nosotros, eh, esta circunstancia y esta fiesta. Muchas gracias. Muchas gracias.